Lo que me obsesiona de este proyecto es la emoción. Es una excusa para que nosotros contemos quiénes somos. El desafío para mí era contar con recursos expresivos y narrativos de vanguardia, un poco el espíritu festivo y popular de que es el fútbol. Nos comunicaron que éramos los productores integrales de la ceremonia de la Copa América. Ahora, ¿cómo hacemos? Hay un mes y moneditas de tiempo y hay que armar este monstruo. La expectativa, todo eso que se genera en el primer momento, de saber que podés estar generando algo para tantos millones de personas. Eso es el inicio del todo, el Big Bang. Vorágine, creativa, directores, artistas, todos tirando ideas, buscando referencias. Y la del estadio único es increíble. Entrás y lo primero que te agarra es una pequeñez de insignificancia. Dices, tengo que llenar esto y lo tengo que hacer vibrar. Y dices, ¿de dónde va a salir todo eso? Nos juntamos, bueno, las cabezas de equipo, Nicolás, Ramiro, Carolina Travi, Fran Pascual, Rocío. Vamos teniendo contacto con las cabezas de equipo, las cuales cada uno tiene contacto con sus artistas. Y que tenemos que empezar a pensar algo que se pueda llegar a hacer en el campo de juego. Nosotros hacemos una génesis que tiene que ver con la creación de esta fuerza pasional, la creación del universo, la formación de América. Que sea posible contemplar o de espectar desde los 360 grados. El 360 influyó muchísimo en la concepción original de este proyecto. Pensamos todo lo que podremos resolver con las formas esféricas, lo concéntrico. Que podemos llegar a plantear una semiesfera, bueno, embulando a la pelota, con toda la denotación que tiene eso, desde el punto básico. Y tratar de proponer una superficie en la cual hacer un mapping. No se han mapeado muchas esferas, realmente hay muy pocas mapeadas. Es una técnica difícil, es un gran desafío. Una vez que está el guión, empezar a hacer pruebas, empezar a ver animatics de toda la narración. Tenemos como 15 artistas involucrados en la parte de creación de 3D y compositores. Me parece muchísimo muy interesante el hecho de hacer una esfera gigante mapeada, de poder utilizar un estadio como pantalla de cine. Cómo los chicos de producción arman esta producción que es gigante y están al tanto de todos los detalles. Cómo se las arreglan los chicos de 3D para resolver problemas. Artísticamente el proyecto fue una exploración de nuevos caminos que unen la coreografía a la figura humana con la proyección, algo que no habíamos hecho todavía. Hablamos con el coreógrafo que también aportó algunas ideas, evaluamos cuál sería la mejor, empezamos a ver estéticas. Me parece siempre muy interesante manejar mucha cantidad de gente. Que tengamos que desarrollar algo que tiene que ver con la exactitud, con mucha precisión y con una cuestión energética de cómo estoy y qué mano en cada momento. ¡Vamos! 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 Hay un total de casi más de 300 personas involucradas en los diferentes procesos de este show Es un ejército 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 Ver los ensayos es muy fuerte Impacta mucho algo que no estamos acostumbrados La proyección tiene un impacto Pero cuando se le suma el componente coreográfico Se potencia realmente Es un ejército Es un ejército Es un ejército La visión es difícil transmitirla Porque hay una percepción Y una intuición de las cosas como deberían ser Y a veces parecen que no son posibles Con elở La visión es nohová No podemos tener un ejército Porque ya no se tiene No con él No con él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!